Antes de marcharse, prendió fuego a la casa para destruir las pruebas de su crimen. Habían atado a mi hermana y a su familia con alambre, cada uno con una funda de almohada sobre la cabeza. A Dale y Tony les habían pegado dos tiros a cada uno en la cabeza con un rifle del 22 transformado en pistola, a Mark III. Shelby fue encontrada en el dormitorio principal. Al parecer, la habían violado en el transcurso de aquella tarde. También le habían metido tres tiros en la cabeza. El que incendió la casa, evidentemente deseaba que se quemara hasta los cimientos, destruyéndose así todas las pruebas. Pero las pruebas no quedaron destruidas. Las balas que habían matado a la familia Harris correspondían a la pistola del principal sospechoso, que murió en un tiroteo con la policía. Era Michael King, de 31 años de edad. Su madre también fue arrestada. Pero la única prueba que la relacionaba de forma concluyente con la casa de los Harris, era una huella digital que un detective dijo haber encontrado en una lata de petróleo en la escena del crimen. Este es el gas can que estaba en la habitación de la habitación de los Harris habitantes, el día que llegué. Este es también el gas can que se examinó ese mismo día, y también el mismo gas can que se levantó la mano de los cimientos de la cabeza. Dos fundamentos sólidos de la ciencia forense habían ayudado a resolver los asesinatos de los Harris. Las huellas digitales habían demostrado la culpabilidad de Shirley King, o eso parecía. Y las marcas de balas, la de su hijo. Examinamos la historia de las pruebas dactiloscópicas y de balística, y preguntamos, ¿han resultado realmente ser marcas que no pueden mentir? Huellas dactilares y armas de fuego. La ciencia forense de las huellas dactilares se empleó por primera vez para resolver un caso criminal en Argentina, en una remota ciudad fronteriza llamada Necochea. Eduardo Álvarez fue el policía asignado a la investigación, y relata en su informe lo que ocurrió. 12 de julio de 1892. El crimen tuvo lugar en la casa de la familia Carballo. Encontraron a las víctimas con las gargantas abiertas. La madre, Francisca Rojas, acusó a su vecino, Ramón Velázquez, de matar a los niños, y de intentar hacer lo mismo con ella. La policía local usó métodos tradicionales de interrogatorio, y como Velázquez se negaba a confesar, le hicieron pasar la noche con los cadáveres de los dos niños. Pero seguía reivindicando su inocencia. La noticia del asesinato llegó a Buenos Aires. El jefe de policía de la provincia se indignó por el trato dado al sospechoso. Primera mudanza. Ordenó a Álvarez que probara los nuevos procedimientos de identificación criminal empleados por un funcionario ilustrado, Juan Busetich. Segunda mudanza. Busetich había desarrollado las ideas de los científicos europeos acerca de los dibujos en las impresiones dactilares. No había dos huellas iguales, y permanecían idénticas durante toda la vida. Tienen el nombre de una persona. La combinación de esos dibujos que Busetich denominó particularmente arco, presilla interna, externa y verticilo, nos dan la individualidad de una persona. Detrás de esas figuras digitales está el nombre y apellido de un ser humano que en mi función específica es devolver. Busetich asignó una letra a cada uno de los cuatro dibujos básicos de las huellas. Arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. La letra se usaba para designar el dibujo en los pulgares y el número para los dedos. Las huellas de cada mano podían escribirse como una letra y cuatro números. De esta forma, un juego de huellas podía compararse con otro de los archivos. Por primera vez se pudieron incluir las huellas dactilares en categorías para poder compararlas en casos criminales. Pertrechado con el sistema de Busetich, Álvarez cruzó el país hasta la casa de Francisca Rojas. Allí, para su sorpresa, encontró en el marco de la puerta una impresión en sangre de una mano, aunque algo descolorida por el tiempo. Álvarez guardó la prueba. Se tomaron las huellas de Francisca Rojas y de su vecino, Velázquez. La impresión del marco de la puerta correspondía al pulgar de Francisca Rojas. La prueba se vio confirmada por su confesión. Y las huellas que la condenaron a prisión indefinida se han conservado para la posteridad. Lo que comenzó con la huella de Rojas tuvo como consecuencia que se tomen las huellas dactilares de todos los argentinos tres veces durante su vida. Y en menos de una década, la dactiloscopia se había difundido por todo el mundo en la lucha contra el crimen. En la década de los años 20, Estados Unidos se enfrentó a una ola de crímenes. Pero los gángsters no siempre dejaban sus huellas dactilares. Se necesitaba un nuevo tipo de marca. En 1929, se perpetró un crimen en Chicago que contribuiría a establecer una nueva ciencia forense. El 14 de febrero, cuatro hombres, dos de ellos con uniformes de policía, sorprendieron a siete miembros de la banda de Bax Moran. El crimen llegó a conocerse como la masacre del día de San Valentín. Y como dos de los asesinos llevaban uniformes de policía, las sospechas recayeron sobre la policía de Chicago. Los autores no habían dejado huellas. Sin embargo, dejaron otras pistas. Se sabía ya hacía 20 años que cada pistola deja su propia marca en la bala que dispara. Pero solo gracias a un nuevo invento, el microscopio comparativo, resultaba posible entonces comparar con exactitud estas marcas de forma simultánea. Todavía se sigue empleando hoy en día. Cuando se inventó el microscopio comparativo, permitió a los especialistas estudiar de forma simultánea dos balas diferentes, una en el microscopio izquierdo y otra en el derecho. Por medio de esta invención, se pueden encontrar marcas microscópicas correspondientes y emitir dictámenes. El experto en armas de fuego Calvin Goddard disparó todas las pistolas automáticas del departamento de policía de Chicago contra un cubo de basura lleno de algodón. Luego comparó las marcas en las balas de la escena del crimen con las de las pistolas automáticas de la policía. No correspondían. Sin embargo, nueve meses después, durante una batida en la casa de Fredburg, uno de los secuaces de Al Capone, se encontraron dos metralletas más. Esta vez, las balas eran iguales. Los asesinatos habían sido realizados por gángsters disfrazados de policía. Los descubrimientos de Goddard condujeron a la creación en Chicago del primer laboratorio científico criminal de los Estados Unidos. El FBI siguió sus pasos en 1932. Se suponía que las pruebas de balística y de dactiloscopia no podían mentir. Y durante los años de entreguerras, revolucionaron la detección de crímenes. Además de a muchos otros, estas pruebas resultaron cruciales para hacer comparecer ante la justicia al secuestrador de un millonario, George Machine Gunn Kelly. A Frederick Brown y a William Kennedy en Gran Bretaña, cómplices en el asesinato de un policía. Y al enemigo público número uno de América y experto en fugas, John Dillinger, que fue identificado en el momento de la captura por sus huellas dactilares. Hasta 1943 no se cuestionó por primera vez seriamente la fiabilidad de la dactiloscopia. Y ocurrió en el lugar menos esperado. Nassau, Bahamas. Un remoto puesto de avanzada del Imperio Británico a 300 kilómetros de la costa de Miami. Mientras la guerra hacía estragos en Europa, la colonia se había convertido en un refugio para acaudalados expatriotas. El nuevo gobernador de la colonia, el rey británico que había abdicado, el duque de Windsor, estaba investido con el poder del Imperio Británico. El pueblo de las Bahamas es muy leal a la corona, por lo que nos sentíamos honrados de tener aquí al antiguo rey de Inglaterra como gobernador. Los Windsor acaudillaban una camarilla exclusiva que incluía a muchos exiliados por motivos fiscales. Entre ellos se encontraba el amigo íntimo del duque, el millonario Sir Harry Oakes, cuya fortuna en minas de oro le convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo en aquella época. En la mañana del 8 de julio de 1943, la noticia del brutal asesinato del amigo del duque de Windsor, Sir Harry Oakes, llegó a la residencia del gobernador. Aquella mañana el duque tomó una decisión poco usual. En lugar de solicitar ayuda de Gran Bretaña, llamó a Miami. Los dos policías americanos que trabajaban allí como sus guardaespaldas volaron inmediatamente a las Bahamas. A su llegada, les recibió un joven policía de las Bahamas, Conrad Knowles. Estaba de servicio en la estación central de policía, en el centro de Nassau, cuando el sargento a cargo de la estación me ordenó que llevara a aquellos dos detectives al lugar del asesinato de Sir Harry, en Cable Beach, a unos ocho kilómetros. Cuando vi la escena, me quedé horrorizado. Había manchas de sangre en las paredes. El colchón estaba quemado. Las mantas chamuscadas estaban esparcidas por ahí. ¿Cómo se puede ser tan cruel como para asesinar a una persona en la cama o fuera de ella? Y si estaba vivo todavía, llevarle allí y prender fuego al colchón. Habían golpeado a Sir Harry en la cabeza con un instrumento afilado y al parecer habían prendido fuego a su cuerpo cuando todavía estaba vivo. Los dos detectives, después de examinar el lugar, comenzaron inmediatamente a trabajar. Estaba claro que buscaban huellas digitales y empezaron a espolvorear el biombo que estaba en la zona sur del dormitorio. Uno de los detectives americanos, el capitán James Barker, afirmó que había hecho un hallazgo. Dijo que podía obtener una impresión dactilar clara del biombo. El procedimiento que empleó Barker fue la transferencia, que es revelar la impresión con polvo. Barker utilizó un polvo negro que se puede espolvorear sobre una superficie. Eso revela todas las impresiones que se encuentran sobre la misma. Para transferir la huella, Barker utilizó una almohadilla de goma blanca con una superficie adhesiva. Así, por ejemplo, si tomamos esta almohadilla y la aplicamos a la superficie, entonces el adhesivo en este trozo de goma levantará todo el polvo y, de hecho, la propia huella digital de la superficie. Se levanta la almohadilla y ahora la impresión se ha transferido del cristal a este pedazo de goma. La impresión obtenida por Barker correspondía a la del conde Freddy de Marigny, que poco tiempo atrás había contraído matrimonio con la hija de Sir Harry, Nancy, de 19 años de edad. Barker eligió el día del funeral de su padre para comunicarle la noticia. La forma en que entraron en la casa. Galoparon escaleras arriba e irrumpieron en el dormitorio de mi madre. Pensaban que habían encontrado a su hombre y le iban a encarcelar. Y no había más que hablar. Convencida de la inocencia de su esposo y sin poder acceder a su herencia hasta los 30 años de edad, Nancy Oaks se gastó sus propios ahorros en peritos forenses para el caso. Nancy Oaks de Marigny, 19 años de edad de la víctima, la mujer de la asesinada. Se enfrentó a su madre, que no podía creer que no fuese verdad, que Freddy no hubiera asesinado a Harry Oaks. Y se enfrentó al mundo entero, de alguna forma, porque todos estaban dispuestos a considerarle el asesino. El juicio de de Marigny comenzó en serio en noviembre de 1943. De Marigny se encontraba en evidente desventaja. El hecho de que su huella dactilar hubiera sido hallada por Barker en el lugar del crimen parecía incriminarle totalmente, hasta que empezó a cuestionarse la validez de la huella. La huella dactilar de de Marigny había sido retirada de la escena del crimen. El procedimiento correcto en aquel caso había sido que Barker hubiera dejado la huella en su sitio sobre el biombo y la hubiera mostrado durante el juicio para que todo el mundo pudiera verla. O que hubiera fotografiado la huella en su sitio, de forma que se pudiera demostrar que la marca había estado sobre el biombo. Al transferir la huella, destruyó aquella prueba. Y por lo tanto, el tribunal tenía que confiar tan solo en su palabra acerca de la procedencia de la huella digital. Bueno, la primera vez que Barker declaró estaba muy seguro de sí mismo, muy arrogante. Y cuando comenzaron las preguntas, cada vez estaba menos y menos seguro. Y de hecho se puso muy nervioso. Y el juez se indignó bastante. Así que al transferir esta huella a la almohadilla de goma, ¿destruyó deliberadamente la mejor prueba? ¿Que era la propia huella? El procedimiento de transferencia la destruye, sí. Soy de la opinión de que bien puedo admitir esta huella como prueba y dejar que el jurado decida si es válida y qué valor darle. Si tienen alguna razón para dudar de su autenticidad, pueden rechazar la huella e igualmente el testimonio entero de este testigo. En un análisis más detallado, se pudo ver un segundo plano en la fotografía de la huella, pero no se parecía al fondo del biombo. En la huella que se presentó ante el tribunal, se podían ver claramente algunos puntos en segundo plano, tanto bajo la huella como a su lado, que no correspondían en absoluto a la zona a la que Barker afirmaba haber tomado aquella huella. Supongo más bien que provenían de un vaso, porque recuerdo que había unos vasos y una jarra para limonada que usaba mi padre en la casa, la casa de la playa. Los típicos vasos baratos para que los niños tomen limonada o algo así. Creo que bebió un vaso de agua mientras estaba en la casa, cuando le entrevistaban. El caso dependía de una huella dactilar y de que el jurado aceptase su validez fiándose de la palabra de un agente de policía. El jurado de 22 días se termina mientras el juez Daly recibe el verdict del jurado, el rey de la rey Alfredo Di Marini de la muerte. No fue su decisión pero votaron unánimo por la deportación de la rey de la prensa. Di Marini leaves the courthouse a free man though authorities may send them to his native island of Mauritius. There is still an unsolved mystery who killed Sir Harry Oaks. Se demostró una duda razonable acerca de la procedencia de la huella dactilar en el caso. Jamás se condenó a nadie por el asesinato de Sir Harry Oaks. Después de todo las pruebas dactiloscópicas no eran totalmente seguras. Y si en Nesau se había cuestionado la confianza del público en la policía esta sería sometida a una prueba aún más dura en otro importante caso de huellas dactilares en Lancashire. En 1948 cuando violaron y asesinaron a una niña de tres años en Blackburn se desencadenó la mayor y quizá la más polémica investigación de huellas dactilares de la historia británica. El 15 de mayo de 1948 a las 12.30 de la noche una niña de tres años fue secuestrada del pabellón infantil del hospital Queens Park en Blackburn. A las dos horas avisaron a la policía. Entramos en la furgoneta en aquel momento no sabíamos a dónde íbamos y lo siguiente que reconocimos fueron las verjas del hospital Queens Park. Recuerdo que estaba con un colega y él y yo bajamos caminando por el campo encontramos el cuerpo de la niña un poco más allá del pabellón infantil supimos inmediatamente que estaba muerta por su posición solo al alejarnos experimenté personalmente una sensación de horror es la única forma en que puedo expresarlo era increíble que se pudiera hacer algo así a una niña el jefe de la policía de Blackburn pidió ayuda a Scotland Yard a primeras horas de la mañana el inspector John Capstick fue enviado a Blackburn sus únicas pistas eran unas huellas de zapatos y un juego de huellas dactilares en una botella que al parecer había sido retirada de un carrito antes de sacar a la niña del pabellón en aquel entonces constituía un misterio cómo la botella había llegado desde el carrito y sólo podía haber una explicación que el intruso la había llevado al pabellón antes de seleccionar a su víctima como arma si se hubiera encontrado con algún miembro del personal del hospital supongo que la botella habría servido como arma cuando fracasó el examen de las huellas de todo el personal del hospital para encontrar una que correspondiera a la impresión la policía tomó las huellas de todos los pacientes y familiares que habían visitado el hospital durante los últimos dos años tampoco encontraron ninguna que encajara a Capstick se le ocurrió una solución radical se decidió tomar las huellas digitales de todos los habitantes de la ciudad era algo imposible pero Capstick no opinaba igual recurriendo a las listas electorales la policía fue de puerta en puerta de casa en casa de calle en calle tomando las huellas de todos los hombres de Blackburg mayores de 16 años que no estaban postrados en cama sin embargo todas las huellas se obtuvieron de forma voluntaria nadie puso reparos en algún momento supongo que deseábamos que lo hicieran si alguien tenía algo que ocultar esa sería la persona que se negara por mucho que lo intentó la policía seguía sin encontrar al asesino la investigación de Capstick no parecía conducir a ninguna parte estaban un poco descorazonados porque no conseguían nada y las pesquisas se redujeron mucho solo quedaban unos cuatro hombres tomando todavía las huellas digitales entonces uno de los agentes que continuaban en ello tuvo una idea los militares locales destacados en las afueras de la ciudad en el momento del crimen podrían no aparecer en las listas electorales sin embargo el racionamiento seguía vigente durante la posguerra así que aparecerían en las listas de racionamientos finalmente sólo ascendían a unos cuantos cientos sólo había unos pocos centenares estábamos acabando de barrer por decirlo así y entre esos doscientos o trescientos encontramos a Griffiths Peter Griffiths que alegó un historial de esquizofrenia era un ex miembro de la guardia real de 22 años que trabajaba en la zona le preguntaron si podrían tomar sus huellas y las dos primeras huellas él había estado de pie con la espalda hacia una chimenea encendida y tenía los dedos sudorosos las dos huellas que tomaron en primer lugar no eran satisfactorias así que dijeron mejor las tomamos de nuevo y lo hicieron y la segunda vez las huellas eran perfectas la huella dactilar de Peter Griffiths fue identificada tres meses después del asesinato correspondía a la de la botella había 16 puntos de comparación la correspondencia era indudable fue arrestado y confesó haber cometido el asesinato la última vez que compareció ante los magistrados de Blackburn cuando le metieron en la furgoneta iba cantando me dirijo al último rodeo esa canción vaquera iba esposado a dos de nuestros agentes y esa fue la última vez que le vi el 19 de noviembre de 1948 Peter Griffiths murió ahorcado por la violación y el asesinato de una niña de tres años como se había prometido todas las huellas dactilares tomadas durante la investigación se redujeron públicamente a pulpa o se devolvieron capturaron al criminal sin violar las libertades civiles de nadie la confianza del público en la honradez de la policía y la forma en que maneja las pruebas forenses se vio confirmada por la condena de Griffiths pero esa confianza se vería puesta a prueba una vez más en un importante caso de Chicago a finales de la década de los 60 que implicaba pruebas de balística el caso se centraba en un conflicto entre la policía y los infames militantes políticos llamados los Black Panthers que en Chicago recibían apoyo principalmente de la población negra y pobre del West Side los Panthers tenían armas y su presidente de Illinois Fred Hapton afirmó que estaban dispuestos a usarlas en caso necesario el 4 de diciembre de 1969 la policía realizó una batida en el cuartel general de Hampton en Monroe Street Chicago la policía informó de un violento tiroteo Fred Hapton murió durante la batida la policía declaró que habían hecho una batida en un escondite de armas de los Black Panthers y que antes de abrir fuego habían dado a los ocupantes la posibilidad de rendirse la policía afirmó que los Panthers habían disparado entre 10 y 15 tiros el especialista forense de la policía John Sadunas apoyó su versión de los acontecimientos con concluyentes identificaciones balísticas la novia de Fred Hampton contó una historia diferente escuchó cómo disparaba la policía al entrar en el vestíbulo del piso lo siguiente que recuerdo es que alguien entró en el dormitorio trasero sacudió a Fred y dijo jefe jefe despierta los cerdos nos están liquidando y podía ver el yeso desprendiéndose de la pared y olía a cordita a pólvora Akua consiguió salir del dormitorio dijo que había oído lo que ocurrió a continuación estaba allí de pie y escuché que uno de los policías decía está medio muerto os está muriendo y entonces se oyeron más tiros y luego otro policía dijo ahora sí que está bien muerto y supe que habían asesinado a Fred después del examen forense del apartamento la policía dejó la casa ahora el público podía visitar la escena del crimen y los panzers aprovecharon la oportunidad la inquietud pública tuvo como consecuencia la convocatoria de un jurado de acusación federal para determinar si se habían violado los derechos civiles de los panzers durante la batida el perito de balística contratado por los panzers se mostró en un principio bastante escéptico acerca del caso tuve la sensación de que se trataba de otro grupo de militantes negros que habían tenido un tiroteo con la policía e indudablemente la policía tenía razón y los black panthers no en este caso esa fue mi primera reacción basada en experiencias similares en el pasado a mcdonnell se le negó el acceso a las armas de fuego de la policía así que para determinar quién había hecho los disparos utilizó la ciencia de la trayectoria para rastrear el recorrido de las balas la trayectoria puede determinarse fácilmente si el proyectil atraviesa más de una superficie por ejemplo si tenemos una pared aquí y la bala la atraviesa podemos simplemente tomar los dos puntos así y según donde se encuentren podemos determinar el ángulo con gran facilidad y una vez que se tienen alineados ambos agujeros se tiene la trayectoria las trayectorias de mcdonnell parecían señalar una conclusión muy distinta a la de la policía más tarde aquel día determiné que se habían disparado al menos 99 tiros al interior del apartamento y solo uno al exterior solo había un disparo que pudiera provenir de los panzers probablemente de mark clark mark clark había disparado una bala al techo antes de que le mataran minutos después también mataron a fred hapton pero al contrario de lo que declaró la policía no había absolutamente ninguna prueba de que él hubiera disparado las heridas en la cabeza que sufrió fred hapton eran de dos disparos diferentes y quedó completamente inmovilizado e incapacitado con cualquiera de los dos disparos no importa cuál así que no pudo moverse después del primer disparo no parece haber ninguna razón para el segundo disparo a no ser que simplemente quisieran asegurarse de que fred hapton estaba muerto el perito en armas de fuego de la policía john sadunas declaró ante el jurado de acusación que había firmado un informe apoyando la historia de la policía sin haber podido comprobar todas las armas de la policía sadunas afirmó que si no hubiera firmado le habrían despedido cuando vi todas las pruebas y me enteré de la versión que la policía daba de los acontecimientos pensé que la había enviado como consecuencia de las nuevas pruebas se retiraron los cargos contra los panzers 14 años más tarde la ciudad de Chicago la oficina del fiscal del estado y el FBI pagaron casi 2 millones de dólares de daños a los panzers supervivientes y a las familias de los que habían muerto durante la batida las pruebas de balística demostraron ser falibles en manos de la policía y el público cuestionó seriamente su comportamiento en este caso y la forma en que se habían violado las libertades civiles de los panzers menos de 20 años después también en Estados Unidos el uso de las pruebas dactiloscópicas sufrió un ataque similar en uno de los casos forenses más preocupantes y polémicos del siglo el 30 de agosto de 1988 un hombre llamó a la puerta principal de Lawrence Meeker en Infield Nueva York pidió un vaso de agua al anciano de 81 años más tarde encontraron al señor Meeker al que habían golpeado salvajemente sobre el suelo de la cocina el policía estatal neoyorquino David Harding acudió a investigar un conocido delincuente de poca monta Mark Prentice fue arrestado cuando otros dos sospechosos dieron su nombre el agente David Harding afirmó que había encontrado las huellas dactilares de Prentice en dos lugares en el fregadero de Meeker y en un cobertizo junto a la casa de Meeker en unas botellas de Budweiser sé que no estuve en la casa de ese hombre no estuve en su propiedad no hay razón y no hay forma de que puedan haber hallado mis huellas digitales en la residencia de ese hombre es imposible Prentice fue acusado de asalto y juzgado por el tribunal del condado de Tompkins las pruebas dactiloscópicas de Harding resultaron ser la pieza de resistencia del curfio sabía lo que estaba diciendo y no era cierto y luego mantuvo la foto en alto y tuvo que analizar el sistema de puntos de la huella digital tantos puntos identificables en la tarjeta y finalmente dijo sí hay 12 puntos de comparación en esta huella y sí son las del acusado sí las cogí del fregadero de la cocina en la casa de la víctima y los miembros del jurado me miraban con esa expresión de no vales nada era duro muy duro de soportar le pedí varias veces al juez permiso para estar en el otro cuarto porque no podía tolerar aquellas mentiras no podía soportarlo no lo aguantaba las pruebas de Harding resultaron cruciales para condenar a Prentice mientras que Prentice era sentenciado a de 15 a 25 años de cárcel Harding pasó a casos más importantes el 23 de diciembre de 1989 un intruso penetró en el hogar de la familia Harris en Dryden Nueva York asesinó a los cuatro miembros de la familia y prendió fuego a la casa en un terrible homicidio cuádruple David Harding actuó como enlace con el hermano de la difunta señora Harris David era una persona abierta muy amable muy amistoso a mí ciertamente me demostró amistad muy sincero muy afectado por lo que veía no creo que nadie pudiera entrar en la casa entrar y ver aquella escena del crimen sin sentirse realmente afectado y David era un individuo muy profesional evidentemente su carrera había sido brillante hasta aquel momento y tenía mucha experiencia pasó toda la nochebuena en el dormitorio de Shelby repasó sus notas de la universidad todos sus libros de texto todas las pequeñas notas entre amigas que pudo encontrar en el armario en busca de algún rastro de alguna pista que ayudara a resolver el caso después de una operación secreta de Harding la policía identificó a dos sospechosos Michael King y su madre Shirley King hicieron una batida en la casa y Michael King murió en el tiroteo Shirley King fue arrestada y resultó estar en posesión de las tarjetas de crédito de la familia Harris pero cuando la llevaron a juicio tan solo una prueba la relacionaba con los asesinatos la huella de Harding fue suficiente a King le cayeron de 15 a 30 años en prisión por robo e incendio promeditado y Harding se convirtió en un héroe de la policía acudió a la CIA para una entrevista de trabajo donde le sometieron a una prueba del detector de mentiras o polígrafo durante el transcurso de dos días de entrevistas surgieron algunas revelaciones inesperadas pusieron la cinta al fiscal especial Nelson Roth que comenzó a investigar más a fondo la CIA quería saber si algo en el pasado de Harding podía hacerle inadecuado para el trabajo en la CIA y se hicieron preguntas sobre cualquier crimen anterior que Harding pudiera haber cometido y creo que fueron sus respuestas a aquellas preguntas y sus propias reacciones al polígrafo las que indicaron que Harding estaba mintiendo y eso fue lo que inició la investigación de conducta criminal resultó que el crimen al que Harding se había referido durante su entrevista con la CIA era el asalto a un caballero apellidado Meeker que vivía en Infield Nueva York David Harding declaró bajo juramento en un juicio criminal en el condado de Tonkins que la huella digital que había encontrado en el fregadero de la cocina correspondía a las huellas conocidas de Mark Prentins en tinta de hecho la huella que se utilizó en el caso procedía de una botella de cerveza Lavatz tomada de la casa de Mark Prentins Harding simplemente tomó las huellas de una botella de la casa de Prentins y luego dijo que provenían de la escena del crimen Harding fue arrestado se descubrió que también había fabricado las huellas de Shirley King y le condenaron por perjurio la condena de Prentins quedó anulada uno de los que declararon en su contra afirmó ahora que habían sido presionados por la policía Prentins pasó seis años y medio en la cárcel antes de ser liberado a causa de las revelaciones sobre Harding no voy a mentirle me encantaría darle una paliza pero intento no ir allí me quito gran parte de mi vida mis tres hijos crecieron no puedo recuperar ese tiempo ni siquiera tomar fotos de las huellas en su lugar es ya una garantía porque Harding superpuso fotográficamente las huellas dactilares sobre segundos planos de pruebas para engañar al jurado no solo los que habían sido condenados injustamente tuvieron que recobrar el ánimo bueno fue una gran desilusión que David hubiera hecho algo así supongo no sé cómo describirlo entra dentro de la categoría de traición o desilusión y sin embargo yo sabía cómo el caso le había afectado emocionalmente quizá quería que las pruebas reflejaran esto y por eso las falsificó y por eso hizo lo que hizo Harding fue condenado a cuatro años de cárcel pero seguía justificando sus actos en forensic investigación fingerprint evidence es el mejor evidencia que se puede tener as far as convicting alguien no no necesito mucha información para arrest alguien es mucho para convictos y eso es lo que queremos hacer take violent gente off the street y tuvimos que convictos fingerprint evidence es el mejor evidencia que se puede hacer eso pero no no steal no profit de esto estamos haciendo lo que pensamos era lo que necesitamos para proteger el público si David si David Harding dice que lo hizo por una causa noble me parece que eso es únicamente una más de una larga ristra de mentiras está bastante claro que no lo hizo por una causa noble el caso de Shirley King es el ejemplo perfecto aparte de la huella digital que él falsificó no existe ninguna otra prueba de que estuviera implicada en los crímenes que se realizaron en la casa como puede ser una causa noble condenan injustamente a alguien sin ninguna otra prueba simplemente porque piensas que es culpable Shirley King había admitido de inmediato estar en posesión de las tarjetas de crédito de la familia Harris pero siempre negó los cargos de allanamiento de morada e incendio promeditado pasó dos años en la cárcel antes de que se anulara su condena y Harding no era el único culpable su unidad resultó ser responsable de 34 falsificaciones de huellas dactilares cualquiera que piense que la manipulación de huellas digitales pertenece al pasado es un tonto sencillamente no se puede asumir que ninguna prueba científica sea intachable cualquier cosa que manipulen los hombres debe ser cuestionada al igual que cualquier otra prueba en un caso criminal nada es totalmente seguro las pruebas de lactiloscopia y de balística habían resuelto con éxito miles de crímenes en el siglo XX pero como se demostró en el caso de los panzers las pruebas de armas de fuego eran corruptibles en las manos equivocadas y en lo que respecta a las pruebas de huellas dactilares 57 años después del caso Oaks en Gran Bretaña y en Estados Unidos es perfectamente legal presentar una huella dactilar transferida como prueba sin conservarla en el lugar del que se tomó o fotografiarla allí no existen todavía suficientes garantías para que el engaño se haya convertido en algo del pasado y Gracias por ver el video.